Y al mercado, lo que ya está confirmado, algunos estarían por caer en los próximos días. Donnarumma ya firmó con el Paris Saint-Germain, después de haber sido el MVP de la última Eurocopa. El conjunto parisino además se llevó a Sergio Ramos, también a Hakimi para reforzar la saga. Y llegó igualmente el Ignaldum, ganándoselo al FC Barcelona. El Manchester United ya tiene las dos contrataciones hasta ahora más costosas del mercado. Ayer confirmaba la de Rafa Varane, por quien pagó casi 50 millones. Antes había perronado a Jadon Sancho en una especie como de mensaje a Europa. ¿Y viene de regreso el Manchester United, Roberto, con este par de contrataciones? Bueno, se fortalece, ¿no? Se fortalece. Y si consideramos que no existe el gran equipo europeo, la planadora, que digas a este no le va a ganar nadie. Como podía haberlo sido el Bayern en su momento, que no supo sostenerse. Sí, creo que está para pelear. El PSG también se refuerza bien. El PSG yo no entiendo que pierda alguna liga en Francia, eso no lo entiendo. No entiendo los refuerzos pensando en el ámbito europeo. Y sí, sí lo veo para competir. Sí, quizá el Manchester United es el más fortalecido. Pero antes de esto no era el equipo con el mejor plantel. Digo, sigue sin serlo, ¿no? Entonces se meterá a competir. Pero no me atrevería para nada a mencionar al United entre los cinco o seis principales candidatos en la Champions, ¿no? A la lista habría que sumar nombres como el de Depol para el actual campeón de liga, que es el Atlético, el de Depay al Barça, el de Álava al Real Madrid. ¿Hay un gran fichaje de momento, Barak, con los concretados hasta ahora, el que apunta a ser el fichaje del verano? ¿O ese todavía no llega? No, no llega, ¿no? Todavía no. Si vamos por precio, por proyección, por ahora sería Jadon Sancho seguramente. Pero si hablas de Kylian Mbappé, de Erling Holland, que seguramente se van a quedar. Bueno, Mbappé es prácticamente seguro. Holland, yo firmaría también que se va a quedar en el Borussia Dortmund. Seguramente el gran fichaje o los grandes fichajes tendrán que ir un poquito más en consonancia con los tiempos que vivimos, ¿no? Y ojalá sean mejores tiempos en un año para justificar lo que se dice se va a pagar por, en el caso de Holland, para liberarlo del Dortmund, que además sería menos, ¿no? Porque hay una cláusula claramente que apunta a que ahora mismo Holland es mucho más caro de lo que será el próximo año. Y en el caso de Kylian Mbappé, pues saldría gratis si todo sigue como está. Ahora, entonces, dadas circunstancias, las del mercado y las del mundo en general, pues quizás hagamos bien en hacernos a la idea que el mejor fichaje que puede hacer cada equipo es mantener a sus figuras, ¿no? Tanto los medianos como los grandes. Y el que se refuerce mejor, como por ejemplo el Paris Saint-Germain, con un poquito en cada línea, pues estará mejor preparado. Pero así de un fichaje mediático que digas, este es el hombre y que yo te puedo decir, todavía está por venir, me imagino que es Harry Kane, ¿no? Y más arriba de Harry Kane, cuando se concrete su, para mí, eminente traspaso al Manchester City, pues este será el techo, ¿no? No veo una transacción más importante que esa. Sí, así ahí apunta casi todo y esa debería de estar al caer. Entre los dos equipos que más activos han estado, el Paris Saint-Germain y el Manchester United, Alex, ¿quién crees que ha atendido mejor las necesidades de mercado que tenía para aspirar a lo que pretenden aspirar los dos equipos? Yo creo que el Paris Saint-Germain. Sin menospreciar las dos incorporaciones que ha hecho el Manchester United, que me parecen quirúrgicas, porque había que encontrarle un compañero que potenciara y que también estuviera al nivel de Maguire, Lindelof. Yo sigo pensando que Lindelof es demasiado buena persona como para ser central, aunque Varane tampoco es Pepe, tampoco es el de la foto, pero no sabes a lo que me refiero. Y ya identificó muy bien las necesidades que tenía y Jadon Sancho le va a dar muchísimo, porque puede jugar en cualquiera de las tres posiciones de la media punta, en el 4-2-3-1 de Solskjaer, que por cierto también renovó y le va a permitir también liberar a Rashford de esas acciones, ¿no? De tener que jugar en la banda y le va a permitir ver a Solskjaer a la banda. A ver. Lo que es, que es un... Bueno, vamos a ver, a ver qué es lo que... Pero yo creo que es lo que debería. Estoy muy convencido, ¿eh? Si te quedas con Martial, tienes a Greenwood. Tienes a Greenwood y a Sancho, puedes jugar con Rashford, incluso Rashford y Cavani, si eres un poco más atrevido. Pero creo que al United le falta un centrocampista tocador. Le falta alguien que pueda llevar el peso del partido, porque el binomio Fred McTominay sí es rocoso, pero le falta fútbol y Pogba es una moneda. Ya sé, ¿Pol Pogba? ¿Eh? ¿Pol Pogba? ¿Eh, pero ¿Pol Pogba? ¿Qué Pogba? ¿El del United o el de Francia? Ese es el principal problema y no tiene a cantidad a su lado. Y por eso, por eso yo creo que... No cerró tan mal la temporada, Alex. ¿Cómo? Yo no digo tan mal la temporada Pogba, ¿no? O sea, tuvo sus momentos, creo. No, pero su jugador... Empezaba a acercarse a lo que le vimos luego en la Eurocopa, creo. Lo que pasa es que nos hemos olvidado del precio de Pogba y del salario de Pogba, pero un jugador con esa etiqueta y con esa mensualidad tendría que llevar el peso del partido en cada encuentro. Y por eso digo que el parece intermeño creo que es el que mejor ha fichado, porque ha identificado que tenía una necesidad en el lateral derecho si quería jugar con la línea de tres de Pochettino. Incorpora a Sergio Ramos, que le va perfecto para recuperar a ese central con más experiencia que perdió con Thiago Silva. Y ficha al que creo yo que es el mejor carrilero en la banda derecha como Hakimi. Le añade un elemento más de muchísimo trabajo, de recorrido, de ida y vuelta, como Vainaldum, que no necesariamente tiene que ser titular. Y encima, tal como pinta y tal como ha descrito muy bien el amigo Varane, si se queda Mbappé, pues imagínate, ¿no? Tienes un tridente de lujo arriba porque no nos olvidemos que es Nymar, Mbappé, también Di María, que viene de otra temporada más a hacer un trabajo espectacular. Bueno, hablando de fichajes, hay que tener muy mala suerte, de verdad, para con lo que ya arrastra el Real Madrid últimamente con contrataciones Varane, porque de momento tu único refuerzo vaya y den positivo de COVID, evidentemente, no siendo esto culpa de nadie, pero es que eso le ha pasado al Real Madrid y sí, ya no sé si es para reír o llorar. Mejor riámonos, afortunadamente David Álava es un futbolista que no debería de pasar más de dos semanas con la enfermedad, que se cuide, que se quede en casa, que no la transmita a la gente más vulnerable y que tenga una carrera exitosa en el Real Madrid, ¿no? No debería ser impedimento, pero claro que por lo que citas, ¿no? Por todo lo que viene acumulando el Real Madrid, es que es como éramos pocos y la abuela viene y pare, ¿no? Sí, sí, la verdad es que es increíble porque si hablábamos, Roberto, de este tema de la apuesta a punto para Messi, por ejemplo, con el Barça en estas últimas dos semanas antes de que arranque todo, bueno, Álava tiene que entender a qué se va a pretender jugar en el Madrid y esas dos semanas se las va a pasar encerrado en su casa, aislado de todo el mundo. Claro, todavía lo necesita más que Messi con el Barça, porque Messi conoce a la perfección al Barça. Messi es importante que no pierda, bueno, no lo va a perder, pero no es lo mismo trabajar por tu lado y nadar que estar en permanente contacto con la pelota y con la retroalimentación ahí de otros compañeros. Sí, lo de Álava va a atrasar ese proceso, es una gran contratación, creo que va a terminar sirviéndole mucho al Real Madrid, pero la idea era que le sirviera desde el arranque, no sé si con esto tendrá que esperar un poco. Bueno, pues así las cosas con el mercado y con lo que todavía podría estar por llegar de momento. Nueva pausa.